Soy Julio y al fin tenemos un video de una reseña después de tanto tiempo así que primero les mostraré este cuadro triple de Goku Super Saiyajin Dios contra Goku Black este cuadro me lo compre hace ya unos 3 años atrás este cuadro es super antiguo 3 años atrás y este lo conseguí en una inglesa en inglesa vendían cosas así cuadros, mochilas y es ahí donde conseguí la mochila anteriormente que les dije con la misma persona que este hace también cuadros y había apartado un cuadro por creo que eran 200 o 150 pesos para apartarte un cuadro y ese día decidimos sacar la otra mitad para conseguir mi cuadro pero no era este mismo era otro de Goku Ultra Instinto el cuadro era muy bueno así que pues lamentablemente no estaba y me dieron este cambio que es mucho mejor y aquí tenemos un pequeño vistazo a Goku Super Saiyajin Dios haciendo un Kamehameha los rayos de nivel de tejido es asombroso muy bueno aquí tenemos también a Goku Black muy bueno también super detallado y haciendo una de sus técnicas junto al Kamehameha y es todo lo que tiene este cuadro y está dividido entre tres secciones había maneras de hacerlo todo parejo pero decidí hacerlo así para facilitarme el traslado de este cuadro digamos el día de mañana que ocupo limpiar mi cuarto pues bueno pues nomás este lo despego pero uno por uno y así ahorro espacio y bueno pues esto que tengo que mostrar tienen que admirar esta hermosa imagen la verdad el fondo me encanta y pues lo que me costó fueron 250 pesos la verdad no es tan caro he visto cuadros mucho más caros pero no son tan buenos como estos y bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado no soy de los reviews porque me he estado subiendo puros fragmentos de anime pero ahora si tengo muchas cosas que mostrarles que tengo ahí guardadas para el canal bueno aquí los dejo espero que les guste suscríbanse y nos vemos el siguiente video adiós adiós